El acto de la lectura del pregón de las fiestas en honor a la Santa Cruz de nuestra ciudad es siempre un motivo de alegría. Primero, porque asistimos un año más a la conmemoración de la fundación de Santa Cruz de la Palma, un 3 de mayo de 1493, apenas unos meses más tarde de culminarse el descubrimiento del nuevo mundo, hecho que colocó enseguida las islas en el punto de mira de las rutas trasatlánticas y situó en concreto a la Palma en la hora de Europa. Y segundo, porque este día constituye una oportunidad singular para dar a conocer a personalidades de nuestra vida social y cultural que a menudo nos pasan desapercibidos. El pregonero de esta 521 edición de la fiesta de la Santa Cruz, don José Guillermo Rodríguez Escudero, nace en Santa Cruz de la Palma el 14 de julio de 1963. En la actualidad ejerce profesionalmente como delegado de la compañía aérea Vinter en la Palma, como jefe de escala de Atlántica de Handling, como presidente de la organización de usuarios y operadores en el aeropuerto de la Palma y como representante de las compañías aéreas en el Patronato Insular de Turismo de la Palma. Pero sin duda, su faceta más conocida se ha desarrollado en el ámbito de la investigación y de la difusión de temas patrimoniales, histórico-artísticos vinculados a la isla de la Palma, constituyendo su firma un referente en Canarias. Yo me siento muy orgulloso de ser y de sentir a Santa Cruz de la Palma. Cada vez que me preguntan por ahí fuera, yo busco el momento para decir que soy de aquí, con orgullo y con la boca muy grande y cada vez más. Una ciudad, y entramos ya en materia, que dentro de unos días, el día 3, celebra la onomástica de la Santa Cruz, desde que Alonso Fernández de Lugo llegase y lograra su fundación en esta fecha, 3 de mayo de 1493. Aunque existen otros investigadores que ponen la fecha de fundación de la ciudad tres años antes, en 1490. Sea lo que sea, esta devoción a la Santa Cruz procede de una costumbre de finales del siglo XV que se impuso por la intervención del adelantado y de los religiosos y militares que lo acompañaron en esta contienda bélica. La nueva población, la Villa de Santa Cruz, como fue denominada desde su comienzo, conmemora anualmente esta efeméride. Este año, como decía el señor alcalde, se celebra nada más y nada menos que el 521 años de la fundación de la muy noble y leal ciudad. Pocos pueblos pueden decir lo mismo. Aquellos frailes franciscanos, que venían con el adelantado, idearon la Benedicta Via Crucis, que era una instalación de 14 cruces en torno al convento real y grande de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, que todos conocemos como San Francisco de Cis. Recordemos que el Camino de la Cruz es un sendero señalado con diversas estaciones o cruceros que recorrían el pueblo, los religiosos, rezando en cada una de ellas en memoria de los pasos que dio Jesucristo en su camino al Calvario. Aquellos seráficos padres, desde muy pronto, salían procesionalmente a la ermita del milagroso Cristo del Planto, extramuros de la ciudad, con numeroso acompañamiento de pueblo. Ahí, todavía, a espaldas de la pequeña iglesia, existe un pequeño calvario erigido donde se hacía la penitencia. Mucha gente asistía a esta procesión, muchas personas cargadas con algunas de las insimias de la pasión y cubiertas con el saco morado de penitentes, cuyo disfraz encubrió más de un crimen. Así, por ejemplo, la trágica leyenda de la Cruz de los Pasitos, precisamente, tuvo como protagonista a un enamorado celoso, disfrazado de penitente, en esta procesión que mató a su prometida, hundiéndole un puñal en el corazón. En memoria de aquel terrible suceso, en el mismo sitio que se perpetró el crimen, se colocó una cruz al día siguiente. Todavía se encuentra, incluso en la misma zona, otra cruz, con una lápida, por otro alevoso asesinato. El del abogado ilustre de esta ciudad, Ciro González de las Casas. Unos dicen que por cuestión de celos económicos, otros por celos amorosos. En cuanto a las verdaderas reliquias del sagrado madero, llamados Plinium Crucis, la isla posee tres, como todos sabemos, en la parroquial de San Pedro de Breña Alta, pero en Santa Cruz de la Palma, dos, en el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, y otra en la Orden Tercera, hoy llamada Orden Franciscana Ceglar. Bueno, para extenderme en este tema, no cabe duda que todos estos aspectos han refrendado con firmeza la devoción a la cruz. Tanta importancia tuvo en nuestra sociedad, que incluso los caballeros más poderosos llegaron a fundar capellanías en su honor. Todos los años se celebra, se celebraba y se celebra, la exaltación a la Santa Cruz, solemnizándose también, no sólo lo que hablamos de la conquista, sino también el hallazgo de la cruz por Santa Elena y en el siglo IV. Sus vecinos, nuestros vecinos, nosotros, engalanamos con mayor o menor profusión la mayoría de las cruces que salpican su territorio. No sólo se adornan, las que se encuentran en los exteriores, descansando en las paredes, en azoteas, en encrucijadas, en hornacinas y nichos, o rematando fachadas, balcones, tejados, espadañas e incluso ermitas, o también las colocadas en las carreteras en recuerdo de los fallecidos o accidentados, o también como protección del mal, mal de ojo o mal en general, sino también en los interiores de casas, ensaguanes, patios y salones. A muchas de las exteriores se les cambia el forro, solamente de tela, que las cubría del año anterior y se sustituye por otra nueva. Se entronizan en bellos altares efímeros, con mesas, escalinatas, retablos, espaldares cuajados de flores, plantas, semillas y banderas. No sólo pujan por alzarse con algún premio, como veremos después, sino que simplemente se erigen para la admiración de propios y ajenos, siguiendo una tradición no sólo familiar, también tradición del barrio. Don Antonio García lo ve por allí, encargado de enramar la Cruz de Columba, por ejemplo, en una cruz de altar que tiene aún todavía las maderas originales, uno de los travesaños de aquel primitivo Viacrucis. Le preguntaba por qué llamaba la Cruz Columba, me decía que porque una señora que exupaba de sus abuelitos desde pequeña, pues se ocupaba de adornarla. Hace tiempo, en torno a las cruces, esta fiesta se arropaba con loas, algunos las llamaban las lobas, no con el toque de sorna palmera. Y mediante curiosos artilugios, normalmente mecánicos, aparecía la cruz en el altar o en el escenario. Lamentablemente, esto ya, exceptuando con alguna que otra rara excepción, la aparición contra mollas ya no se realiza. Un etnógrafo nuestro de aquí de Santa Cruz de la Palma, el querido Pérez Hidal, destacaba con énfasis, textualmente, si la cruz es con aparición, el gentío que se reúne y se apretuja a presenciarla es enorme. Las más sencillas transfiguraciones, cualquier simple cambio de apariencia, entusiasma al ensoñador pueblo palmero, tan amigo de fugarse de la realidad. Aunque hoy en día se guardan celosamente algunas de las letras de estas loas al sagrado madero, el número de la aparición se ha sustituido por los llamados cuadros plásticos, que son estampas estáticas de personajes bíblicos o también costumbristas, en el que suele leerse algún texto alusivo. Se cree que está puesta en escena en una derivación de los autos sacramentales que han perdurado a través de los tiempos, y que se han transformado adaptándose a las nuevas formas. Se pasaba así de los cultos, autores de los carros triunfales y loas que se representaban en nuestra preciosa ciudad, al pueblo llano, quien lo ha interpretado de ingeniosas maneras. Así, por ejemplo, un ejemplo de cantar que se entonaba en la peregrinación a la Cruz de Turno, por ejemplo, decía, Pronto pastores, ramos de flores, la Cruz de Mayo nos llama allá, qué floridita, qué enramadita, qué hermosa estará. Y así, un montón más. Se colocaba una cruz dentro de las viviendas, en un lugar privilegiado, y se la adornaba con todas las prendas. Se reunían las familias por la noche e iban a visitar otras cruces, algún que otro rendija había también. En los grandes salones de las casas solariegas se hacían bailes y fiestas muy animadas, con amigos, familiares y vecinos. En algún lugar todavía hoy en nuestra ciudad se montan estos pequeños altares fugaces. Yo recuerdo el Doña Lola, el barrio de San Telmo, o Juanjo, en la calle de la Luz. Un recuerdo para Antonio, don Antonio Méndez. Son personas que, en diferentes generaciones, han continuado con la bella tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!